Con el objetivo de dar apoyo a un sector que no escapó del golpe que significa enfrentar una pandemia. Así se inauguró este martes 20 de abril, la Semana del Cooperativismo 2021 en Pérez Celedón. Pasado un poco a la situación que hemos estado viviendo hace un año con el tema del COVID, pues no queríamos dejar pasar este año, esta semana cooperativa. Instamos a los cooperativistas y no cooperativistas a unirse a esas relaciones para poder seguir demostrando que el cooperativismo es esa base esencial del desarrollo de toda comunidad. Básicamente el segundo año, sabemos que sí, hay cooperativas que se han visto bastante golpeadas en todos los sectores. Por ejemplo, sabemos que el sector de ahorro y crédito han visto reducidos todo lo que es la parte de colocación de crédito, recuperación de los créditos otorgados, pero sobre todo las cooperativas más pequeñas han sido las que han sido más golpeadas. Muchos han tenido que cerrar operaciones o hasta disminuir el personal, jornadas. En realidad ha sido un año difícil para el cooperativismo. El cooperativismo es un sector muy valioso para la sociedad y más para un cantón como es Pérez Celedón. Así lo definieron los asistentes. A nivel nacional, por lo menos a nivel personal, yo inicié el cooperativismo a los 16 años. Y ha sido fundamental en mi vida porque veo que es la mejor forma de justicia, de desarrollo y de equidad que tiene cualquier localidad. Hoy estamos celebrando a nivel nacional lo que es el cooperativismo. El trabajo del Ministerio de Educación Pública de la mano con el cooperativismo es otro aspecto que destacaron en esta inauguración oficial. Sí, efectivamente, pues tratamos que los centros educativos implementen los principios y los valores del cooperativismo, que es una idea que se ha tenido desde hace muchísimo tiempo. Durante toda la semana hay actividades y la clausura será el sábado 24 de abril.